¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un Tea Time. Y bueno, si os gusta la taza del canal, aquí bien bonita, llena de mil elementos. Nos han sobrado algunos ejemplares de los eventos de Bilbao y de Valencia, así que os los hemos subido a la web de Proyecto Komorebi, ya sabéis, en la sección de Maru-chan y ahí tenéis las tacitas por si queréis haceros con una de ellas, os dejo el link directo en la descripción. ¡Qué calor, por favor! En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre un tema del cual me preguntáis un montón y por el cual muchos os sorprendéis, y es sobre la cantidad de manga que leo en general. Sobre todo cuando subo contenido de lecturas, sobre todo como mangas del mes a primera vista, cuando os enseño la ristra de tomos que he leído para ese mes, la gente me pregunta mucho a lo... ¿Cómo puedes leer tanto? ¿Cómo puedes sacar ganas para leer tanto? Me lo preguntáis tanto aquí en Youtube como en mis redes sociales y me parece un tema bastante interesante para traer aquí al canal y sobre todo también para responder a aquellas personas que preguntan o que me comentan que les gustaría leer más, leer todos los días o tener ganas y pues ponerse a leer más de lo que lo hacen ahora ya que hay posmitas por aquí pues que no son lectoras de manga, simplemente ven anime que está perfecto, pero pues les llama esa curiosidad de quiero empezar en el mundillo. Lo primero de todo y algo que yo considero esencial es que quieras leer y no que te obligues a leer. Yo os he comentado muchas veces en mi canal, tenéis un vídeo hablando al respecto de este tema, yo de pequeña odiaba la lectura, no podía ver un libro porque para mí un libro era igual a un mal momento, a pasarlo mal porque ya sabéis que yo soy disléxica, entonces de pequeñita pues relacionaba la lectura con algo malo y con algo obligado y no lo disfrutaba y no me gustaba nada y pues no me terminaba de gustar porque simplemente era para mí lectura igual a deberes del cole. Hasta que bastante pequeña, la verdad, no tardé demasiado en coger el gusto, en la biblioteca descubrí el manga, descubrí el manga de Fruit Basket que lo tengo aquí detrás, entonces empecé a relacionar la lectura no con una obligación, sino con algo que puede llegar a gustarme, con algo que puede tener historias que llamen mi atención y ahí es ya cuando empecé a hacer clic y cambié totalmente mi forma de ver la lectura pasando de odiarla a ser un ratoncito de biblioteca que estaba todo el santo día leyendo de todo. Yo pasé de leer libritos del barco de vapor que los que seáis de España conoceréis muy bien esa editorial a pasar a leer Shakespeare, Agatha Christie, bastante manga también y otras muchas sagas de novelas muy largas me encantó por ejemplo Las Crónicas de la Torre bueno, me metí en lecturas bastante más extensas siendo yo bastante chiquita y fui descubriendo la lectura de una manera muy distinta. En el mundo del manga pasa exactamente lo mismo es decir, lo que os voy a comentar en este vídeo aplica tanto al manga como a las novelas y libros en general porque para mí la lectura lo es todo la lectura para mí es que cojas un libro y te lo leas no qué tipo de libro estás leyendo por eso para mí es tan clave que leas algo porque quieres y no porque te obliguen o no porque tengas que hacerlo o no porque socialmente esté aceptado que tengas que leer o que te tenga que gustar. Para mí eso es lo importante a la hora de enfrentar una lectura que quieras leerla no que te estés obligando ni que lo hagas por que tienes que hacerlo. Así que sí, mi primer tip para empezar a leer de manera masiva digamos, leer un montón sin un tope y sin nada es empezar a buscar obras que te llamen la atención y que te gusten porque de esa manera poco a poco irás encontrando más y más cosas y terminarás leyendo de todo o pudiendo dar una oportunidad a todo tipo de libros. Personalmente una cosa que yo considero que es bastante fácil de medir a la hora de buscar libros que te gustan es por ejemplo qué series te gusta ver. Por ejemplo yo soy una persona que disfruta muchísimo las series policíacas de misterio y los libros también justamente los disfruto mucho de esta temática y también disfruto mucho de otra manera en otros momentos las obras de romance ya sean series, películas y demás por lo que en manga también y en libros he encontrado esa rama pues que me gusta por ejemplo yo de pequeñita, de buena adolescente me leía todos los libros de Blue Jeans así en plan, ala, súper rápido me los leía todos y era muy feliz y en el manga me pasa exactamente lo mismo hay obras de romance que me encanta leer igual que hay obras de policíacas y de misterio que también me encanta leer en lo mismo, en manga, en novelas y demás porque a mí personalmente me gustan ese tipo de obras ya sean pelis y en series y he encontrado ese mismo reflejo en la lectura además que encontrar autores que te gustan es importante porque cada vez que ese autor o autora saca algo nuevo es como a ver, lo necesito leer, me da igual de qué va trae para acá y yo creo que nos pasa eso a todos los que somos lectores y nos encanta y es que tenemos ciertos autores que es como en cuanto saca algo necesito leerlo sin preguntar y luego ya veré de qué va también creo que es importante encontrar tus momentos para leer depende de la persona, serán unos u otros personalmente a mí me encanta leer no sé por qué a finales de la mitad de la tarde es decir, sobre las 7, las 8 cuando ya no hace este calor del infierno como tenemos ahora en verano me pongo ahí a los de la ventanita entrando el fresquito por la ventana no sé, esa hora me encanta ya casi la noche que está poco a poco yéndose la luz, la gente y demás esa hora me encanta también cuando me dan ataques de insomnio y estoy ahí fatality pues la lectura siempre es bien porque de esa manera me da ganas de dormir y tengo alguna que otra obra exclusivamente para eso de las que no son demasiado complejas y las que te hacen pensar demasiado siempre tengo un par de obras al lado de la cama para estas cosas y algo que hacía antes un montón antes de toda esta situation cuando estaba todo el día metida en el metro en el transporte público en las cercanías y demás pues obviamente tenía mi buena bolsa de tela con mis libros en la mochila siempre así que yo básicamente en vez de estar con mi musiquita estaba con mi buen manga eso sí depende de lo que leáis tened cuidado porque sí decidme por favor en comentarios si os ha pasado esto yo he sido de esas de las que iba tan pichimente en el metro saca su buen manga lo abre hace ups y lo cierres rápidamente porque te das cuenta de que tal vez no es el mejor momento para ver ese momento del manga ya sea por ejemplo como innocent que si no estás viendo una cosa estás viendo como a otro tal entonces hay que tener un poco de cuidado lo que lees en transporte público y se te da igual a lo que quieras pero digamos que la gente alrededor se puede quedar en plan ¿qué está usted haciendo? básicamente otro tip que para mí es esencial es tener lecturas para diferentes momentos no tanto temporales sino como uno se siente por ejemplo si un día estás con la mente en plan súper densa de no quiero pensar nada quiero desconectar tener mangas o novelas más sencillas para mí esto es muy sencillo porque suelo tirar a obras de romance o de cosas de la vida y demás tengo algún manguita o demás ya sea de colección nueva o que ya estoy leyendo pues me gusta tener ahí apartadito para estos momentos momentos en los que directamente no quiero pensar en nada quiero desconectar y no quiero una obra que me esté avasallando información así que estas obras para mí son clave y hay momentos en los que pues tienes ganas ahí de una obra densa que te cuente su vida y un montón de detalles un montón de cosas que para mí esos son los momentos para leer obras psicológicas policíacas de investigación o de fantasía absoluta y completamente loca así que para mí es clave tener en mi caso esos dos tipos de obras los que son ya de mucha info y los que son de chill vosotros tal vez igual tenéis otras categorías o decís pues para los días en los que me encuentro fatal estos para los días que quiero llorar estos para los días en los que quiero que me vuelen la cabeza y hay información este básicamente cada uno tiene su propia técnica yo tengo ya os digo dos grupos de muy simple y muy loco y ya o sea no necesito nada más así de esta manera cuando quiero leer algo pues ya sé qué buscar digo pues ahora hoy no me apetece la verdad pensar mucho pues a la obra de robante al canto entonces pues estoy muy contenta por ese lado y me ha funcionado muy bien y como último tip aunque lo he dicho claramente en el principio para mí algo clave a la hora de leer a la hora de crear la lectura como un hábito es que no te obligues la verdad me provoca sentimientos encontrados cuando las personas se ponen como tope de lectura páginas por ejemplo 50 páginas a la semana 20 páginas a la semana y es como pero si te está costando leer si es que no te apetece no ves que no quieres entonces me da pena porque es como esa persona quiere leer pero tal vez no tiene el libro que le interesa porque si tiene que obligarse a leer es como no ves que igual no es la lectura que necesitas en ese momento o no sé busca otro género pero el tener que ponerse un tope estar tan centrados de venga va que me quedan tres páginas hoy venga un poquito más es como lee porque quieres leer no porque te obligues o no porque como os he dicho que está bien aceptado que seas un lector ahí a tope de power yo defiendo que la lectura es algo que tiene que gustarte si tú quieres no porque la gente piense que la lectura es algo que todo el mundo debe hacer o porque todo el mundo debe tener su afición yo entiendo que no la tenga porque yo de pequeña era igual yo no podía ver un libro porque me daba es como entonces pues entiendo que hay personas pero de todo o sea lo que sí considero es que tal vez si no te apañas con la lectura o no le has terminado de coger el puntillo es porque tal vez no has encontrado aquellas obras que te llamen la atención y hay que buscarlas simplemente porque siempre puede llegar a pasar que alguien te recomiende a muerte un libro y tú te lo lees y ni fu ni fa y te quedas tan en plan creo que la lectura no es para mí y no no es que la lectura no sea para ti es que ese libro no es para ti entonces el tomarse la tarea de echar un ojito de buscar por ejemplo en mi web canal recomendaciones de obras diferentes de géneros y temáticas diferentes yo creo que es lo mejor de cara a intentar que te guste no tiene por qué gustarte al final pero tal vez esa pequeña reflexión de maybe estoy leyendo obras que no me interesan porque tengo gustos distintos al resto del mundo que puede ser perfectamente pues el tomarse esa tarea de decir venga va ¿qué tipo de obras me gustan? pues lo voy a buscar lo mismo en lectura y es que lo bueno del mundo de los libros es que hay de todo o sea de novelas de novelas gráficas de manga de todo en manga también tenemos las novelas ligeras hay de todo cómics vamos la lectura es súper amplia para un montón de personas un montón de edades un montón de gustos pero hay que tomarse la tarea de buscar entonces respondiendo a la pregunta del título de cómo hago yo para leer todos los días es que simplemente me encanta estoy rodeada literalmente de un montón de obras que me encantan y también como os he dicho tengo obras para diferentes momentos y para lo que me atrezca en ese momento y me siento súper afortunada de poder tener esta variedad porque es lo que me ayuda a poder leer un montón obviamente también soy de las personas que sufre de bloqueo lector es decir que hay momentos en los que no puedo leer porque no me sale porque no estoy animada porque no quiero y no pasa nada os he hablado del canal también sobre bloqueo lector os voy a dejar por aquí enlazado algún videito sobre este tema pero está totalmente bien no es como que todos somos una máquina que tienes que leer X así de esta temática de este género de esto no lee lo que te dé la gana cuando te dé la gana cuando te apetezca y no pasa nada personalmente ahora estoy a tope de power leyendo un montón trayendo un montón de contenido al canal sobre manga sí ¿por qué? porque me encanta ya está no porque me haya yo propuesto leer manga todos los días pues que sí estoy leyendo todos los días varios tomos pero es porque me apetece en este momento y tal vez el mes que viene no lea nada y me quede tan ancha porque es así o sea la lectura no es algo medible no es que tengas que hacer X porque así como lo dicta el universo no básicamente haz lo que te dé la gana busca obras que te gusten obras que te inspire a leer busca autores y autoras que te gusten y sigue su trabajo porque seguramente tengas de todo y como hice yo seguramente muchos otros lo harían en su día que básicamente encontrar aquellas obras que te gusten para seguir tirar del hilillo y pues ahí ya te lees todo lo que haga falta así que sí estos son los pequeños consejos que tengo para vosotros de cara a enfrentar la lectura a leer más a que os pueda llamar la atención y simplemente quedaros sobre todo con que la lectura no es una obligación os tiene que llamar la atención y sobre todo encontrar aquello que os guste leer que es yo creo que lo más importante porque si no lees lo que te gusta le vas a terminar cogiendo una tirria que madre mía y ese momento en el que dejas la concepción de lectura como deberes del colegio a la lectura como algo que te gusta un hobby o un sitio donde encontrar obras maravillosas ese es el punto así que bueno miradse en estar leyendo en comentarios si tenéis vosotros algún tip a la hora de leer a la hora de engancharos con obras si erais como yo de chiquitos y odiabais la lectura y luego de repente pum me explotó todo y ya pues estáis aquí a tope bien ansiosos llenos de libros y librerías y de todo pues os estaré leyendo para que me comentéis como es vuestra relación con la lectura si leéis un montón si leéis una vez a la semana es algo pues simplemente que hagáis en fin de semana ya sabéis todo por aquí abajito os recuerdo que esta maravillosa tacita estará en la tienda de Proyecto Comorevi así que tenéis el link aquí abajito y también os comento que si queréis de los miembros del canal y apoyar mi contenido activamente tenemos la opción de miembros aquí abajito también todo aquí abajito el botoncito de unirse hacéis click y tenéis ahí todo el desplegable dándoos la información sobre esta membresía y bueno ahora sí que sí sin más enrollarme si os ha gustado este vídeo no olvidéis darme un like suscríbete si no habéis hecho y nos vemos un muy pronto en un nuevo vídeo mi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!